Bueno Lucas, tercer triunfo consecutivo, los tres jugados en casa, ¿sirve para ilusionarse ante un marco de público muy colmado nuevamente en el Casanova? Sí, sí, la verdad que bueno, dos partidos importantes que ganamos, contra dos equipos muy buenos, Boca venía siendo el mejor de la liga, y Obras, si bien la tabla dice una cosa, tiene un potencial importante, y venía de ganar en Peñarol, así que venían con mucha confianza, pero bueno, ganamos, la cancha estuvo llena los dos días, y la gente creo que se va contenta, y nosotros también. ¿Por qué sufrieron tanto tras haber sacado una gran ventaja en el tercer cuarto, ya va a ser de 15 puntos, y terminaron ahí punto a punto sufriendo mucho? Sí, bueno, nos fuimos trabando un poco en ofensiva, creo que es normal, porque bueno, Pancho lleva dos partidos, Devin dos, Lee llegó ayer, y ahí nos va a costar hasta que nos pongamos un poco más finos, y después ellos metieron un par de triples, Espinosa metió dos, Mázar, bueno, Ossimán y otro, y bueno, se empezaron a acercar, y se les abrió el aro, pero bueno, creo que lo cerramos bien. Es un día histórico, me decía recién Pablo Colefi, porque es la primera vez que tiene el plantel completo. Sí, de verdad, lo dijo en la charla técnica, y bueno, después de 26, 27 partidos podemos llegar a tener el equipo completo, ojalá que no vuelva a suceder el tema de las lesiones, y que podamos seguir así hasta el final. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Creo que, bueno, fuimos inteligentes para ver quién estaba pasando por un buen momento, y aprovechar esos momentos, y creo que cada uno tuvo su momento, y fuimos desgastando a ellos, atacamos a Juan Gutiérrez en el poste bajo, y los hicimos castigar ahí, y ellos, bueno, fue importante cuando salió por Fugles, así que creo que fuimos inteligentes en eso. En el arranque movieron muy bien la pelota, cuando con Jason Williams de espalda, parecía que jugaban de adentro hacia afuera muy sistemáticamente, ¿era la idea del arranque? Sí, era la idea, al entrar con dos tipos grandes como Pancho y como Jason, bueno, sabíamos que el escolta de ellos, Lamondo, Másaro, iba a estar en desventaja, y bueno, la idea era jugar a partir de ahí, porque bueno, Jason lo hace muy bien. Te lo pregunto desde el punto de vista personal, ahora con el reingreso de Pepe Sánchez, también Mauro Mieres confiado, se te nota un poquito menos transpirado al final de los partidos, ¿cómo te sentís? Bien, 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 bueno, sí, es una alegría, o sea, todos estábamos esperando el regreso de Pepe, creo que el equipo lo necesitaba, para, bueno, porque estábamos cortos en personal, y bueno, desde mi punto personal, también, porque venía jugando muchos minutos, y venía desgastado, y eso llevaba a que llegue cansado físicamente al final. La última, tienen 0 de 7 en segunda fase jugando fuera de casa, y ahora tienen dos salidas complicadas, contra Libertad y contra Kimsa. Bueno, es un desafío, y tenemos que apuntar a salir a ganar, y tratar de extender esta racha, porque sabemos que, bueno, en algún momento vamos a tener que ganar de visitante, y bueno, hay que empezar ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!